Después de haber promocionado Cake durante varias semanas, el grupo de chicas Itzy terminó las promociones de su canción de una manera muy especial, ya que este 3 de septiembre se presentaron en Inkigayo agregando un elemento especial para despedirse de los shows de música, escribiendo en sus manos varios mensajes para sus fans. Y ella escribió, Último show. El mensaje de Sherryon decía, adiós. Lía puso un tierno mensaje, el cual fue, Mitzi las amó. Ryujin al juntar sus brazos formaban un corazón, y Yuna puso corazones en sus palmas. Internautas al ver los mensajes pensaron que esto fue un detalle muy lindo, además de creer que la promoción de Cake fue una de las mejores presentaciones que Itzy ha tenido, mereciendo todo el amor de sus fans y esperando que las chicas puedan descansar después de haber trabajado tan duro. Gracias por ver el video. dock ¡Gracias!